¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, ranito. Sí, yo sé por qué me veí. ¡Hola, Karu! ¿Ya estás grabando? Sí, ya estoy grabando. Desde que se escuchaba la canción de la llamada de Skype, comencé a grabar. Más te vale que cortes esa parte. A nadie le gusta ese sonido. A mí sí. A tú, tú. ¿De qué vamos a hablar? No sé, Franco me está preguntando qué hago viendo a Dross. No, yo vi a MJ preguntándote qué haces viendo. ¿Era MJ? ¿O era... Yo desde que seguía hablando Franco dos francadas. Ah, sí. Pero Franco que quiera hablar de... Es que yo no la quiero ver en el cine. Es que yo sí, ranito, pero tengo miedo. Tengo miedo de salir y comprarme las Dunkin' Donuts. Yo no entiendo eso aún. Es que tampoco la he visto, pero sí tengo entendido que al final es así tipo... Y las Dunkin' Donuts. Sí, Dunkin' Donuts, Dunkin' Donuts. O sea, no sé. O sea, por ahí me enteré, pero pues hasta no verlas no sé. Pero ya ve lo que puso Franco con su comparación con Avengers. Ok. A ver. Entonces, así como tú mencionas, suena como que van a referenciar la fuente de sodas a la que iban en Mighty Morphin. ¿Cómo se llamaba Angel Grove Cope? En Angel Grove... Angel Grove era la ciudad, pero no recuerdo cómo se llamaba la fuente de sodas. La fuente de sodas se llamaba Cope, ¿no? Angel Grove Cope. Creo que sí. Ay, eso que hace poquito lo vi. Bueno, no hace poquito. Como quiero hacer un video de Power Rangers... Ajá. Y empecé a ver lo que es la era de Zordon. Cuando todas las series que se acaban tienen que ver con Zordon. Aunque es de la primera a los Galaxy. Sí. Pero la empecé como por ahí de octubre, más o menos. Es que es un chingo. Tan solo la primera de Mighty Morphin está bien larga, ¿no? Son como 50. Son 60 capítulos. Y mira que... Fíjate, las series de Super Sentai... Ajá. Tienen casi siempre entre 45 a 50 capítulos. Ah, pero pues tipo anime, ¿no? O sea, es la serie completa y luego a lo que sigue. Vámonos. O sea, por eso se acaba. A los 50 capítulos ya se acabó y ya sigue otra serie completamente diferente. Por eso es bien fácil decir, no, voy a ver Lightman y después me voy a ir directo a... No sé, la más nueva. Siuranger, que se llama así. Que son los caballos del Zodíaco, pero con Power Rangers. Caballos del Zodíaco con waifus 3 de japonesas. No quiero... No, 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 no quiero. No quiero meterme al sente. Sigue, sigue diciendo, pues. Bueno, es eso. Y pues igual el ritmo en Super Sentai siempre es rápido. Por ejemplo, la que estoy viendo ahorita, que es la que pasó en Jey, la de Shinkenger. Y apenas la empecé a bajar. Eso. Para el décimo capítulo ya tienen... ya te mostraron casi todas las transformaciones que tiene el Mecha. Y ya hasta te mostraron así como un guiño de quién va a ser el sexto miembro. Porque siempre se agrega uno después. Así rapidito. Y pues la verdad, la vuelas así en un ratito, pero con Power Rangers, que por lo menos en las primeras... Cuando estoy viendo las órdenes, se siente lento. Y siempre era de, ay mira, están ahí haciendo motocross, o aventándose en paracaídas, o practicando freestyle ahí en la calle. O haciendo, o yendo a llevarle comida de beneficencia a los pobres, o algo así. Muy, muy, este, muy aburrido. Muy edgy. Era un medio hundido, pero fíjate que ahora que las volví a ver, lo que me fijé es que los verdaderos héroes del show eran Bulky School. Sí, Bulky School. Y lo siguen sacando en algunas de las series actuales, ¿no? Sí, a veces salen así como con un cameo, bueno, en la de los samurái. Sí, ahí estaban, ¿no? Todo el tiempo. Ahí está un personaje regular, Bulky, no más. Sí, de hecho, yo ya no veo este, ya no sigo igual Power Rangers, pero esa de samurái, donde sale Bulky regularmente, la pasaban, este, no recuerdo si a la madrugada, o sea, a qué hora de la madrugada, sino a las 3 o a las 6. De alguna manera, en uno de esos dos horarios, cuando la pasaban, yo tenía, yo me tenía que estar despierto de sabor y tenía la tele. Entonces, vi gran parte de esa, pero ya tendrá como unos 2 años o 3. Sí, pero mira, que hubo un tiempo, bueno, es que lo que es Power Rangers se divide en épocas, igual que como con Super Senta y con más de 30% y nomás son 3. Es la era Showa, por el emperador Showa, y después son dos eras Heisei. Una era Heisei, que es cuando entró este emperador, y la otra que empezó más o menos a mediados de los 2000s, que es cuando entraron en rigor las leyes esas de Japón para televisión de que, pues ya no les dejan ser tan violentos en horario infantil. Por ejemplo, antes en su presente de, por ejemplo, Mega Ranger, la que aquí adaptaron como In Space, tiene temas de videojuegos en la origen de Japonesa. De hecho, trata de que el protagonista, el que es el Ranger Rojo, era buenísimo en un juego que se llama Mega Ranger, y lo agarran los creadores para un proyecto que tienen con superhéroes, pero de verdad. ¡Ay, japoneses! En esa, está violenta, o sea, el tema no tiene por qué serlo, pero hay partes que están violentas, que hay sangre y todo eso, y ya para las más nuevas, salen con raspones, máximo. Tú sabes, tú sabes que cuando te peleas y todo, pues sales con raspones y bien peinadito. Claro, porque los peinados tienen que mantenerse. Como en tu avatar de Ash, Ash Rana. No, pero, ¿qué estaba diciendo? ¿De Bulky School? Ah, sí, que sale Bulky. La cosa es que cuando volví a ver esta etapa, me dije que Bulky School, o sea, más allá de ser el grupo cómico y los favoritos de muchas personas, son los únicos personajes que tienen la evolución en todo ese tiempo. De hecho. O sea, empiezan siendo bullies y pues como que X, nomás para comedias, pero después se inspiran por los Power Rangers y quieren ser buenas personas y empiezan a investigar a ver si encuentran quiénes son los que están detrás de los cascos. Luego, son policías que primero que pueden investigar, pero después se preocupan por ser buenos policías. Sí, 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 es cierto. Oye, oye, ¿te acuerdas que cuando grabaron la película se fueron a Australia y aprovechando eso que estaban allá, grabaron unos capítulos de locación para la serie? Y entonces, Bulky School ven que un koala se lleva a su cría en la espalda y este, Skull hace que Bulky se lo lleve cargando igual. Era la mamada eso, ¿no? Sí. Pero se viste bien curioso eso porque, o sea, los protagonistas, los Power Rangers, nomás se le pasaron haciendo cosas ahí pues para que, para que se vea que son buenos. Para que los niños dijeran, ah, pues es, bueno, más bien para que los papás de los niños dijeran, ah, se agarran a trancasos, pero les enseña buenos valores a mis niños porque les está enseñando a hacer deporte y, este, a llevarle comida a los pobres cada semana. Exacto, exacto. Y ya con eso ya, pues, ya justificaban que hacían ahí sus cosas, pero, pero como personajes, nada. No, nada. Con ver su imagen así como se ven, ya sabes cómo son. Sí, 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 sí. Está bien. Oye, ¿viste el redoblaje? No, 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 creo que no lo redoblaron, solo le metieron retoque. ¿El que metió Nickelodeon? Que le metieron así efectitos tipo familia peluche dibujados, todos feos. Sí, me di un capítulo, nomás fue así por curiosidad porque había habido que existía eso de que hicieron... Es una remasterización porque es tan hd. Es un remaster, pero le metieron los efectos así tipo familia peluche. Y creo recordar que sí la redoblaron. No la vi con doblaje, así que eso no sé. Lo voy a buscar. Eso no sé. Apenas vi cuando les destruyen los... Los Ninja Megazord. Que fue, está así, primero en un plano la escena de cómo se destruyen del... Del footage original, este, de Super Sentai. Y luego dice estar en otro plano totalmente diferente. No, no puede ser, Kimberly detente. Y luego lo sobreponen todo feo enfrente. Pero así quietecitos. Están como quietecitos. Y los otros robots ahí destruyéndose. No, y mira, lo que sí es como que le medio aplaudo a la primera etapa de los Power Rangers cuando era puro sordón. Es que se tenían que poner bien creativos para sacar excusas, para hacer el cambio de los trajes y todo eso. Porque tenía que cambiar el footage. Y como para, bueno, al principio con la primera temporada, pues las ganancias para Saban fueron gigantescas. Así que con eso se pudieron dar el dinero para poder combinar footage y además meter el suyo en la segunda temporada. Sí, eso y que cuando peleaban de repente ya estaban en otra locación. Empezaban así en el... Llegaban los patrulleros, los rodeaban así en el patio, en una como plaza, en el parque. Se transformaban y estaban peleando en una azotea. Y a veces incluso era la misma pelea del primer capítulo. Nada más como que remixiaba. O a veces saliendo de la nada en un desierto y estaban antes en un parque. Sí. Así como que si me voy a un parque en mi casa y que lo atravieso y del otro lado veas, Texas o no sé. Llegas a Nicolandia. Pero bueno, sí me he dado curiosidad de ver desde ahora que pasó NJ esta serie de Power Rangers se presenta. Y que bueno, que me acordé que el... Que bueno, que los originales de la que tomó Saban pues era también de Sentai. Y que me acordé que existía Scorpina y que pues obviamente es una japonesa. Se le nota luego, luego. Pues como que me he dado curiosidad de verlo, pero no sé. No, como que no sé. Super Sentai siempre tiene muy buenas piensas. Pues sí, ya sé, pero no sé. Siempre mismo hay una persona, una chica y en el cast que tiene muy buenas piensas. Siempre. Es super patas. Exacto. Bueno, a diferencia por ejemplo que de Kamen Rider, que es otra serie de Tokusatsu. De hecho es el mismo creador, el que creó Cyborg 009, ¿lo ubicas? Sí. Él creó lo que es Super Sentai y lo que es Kamen Rider. Pero en Motorcycles. Chicos. Yes. La cosa es que en las de Kamen Rider hay un par de series por ahí que de hecho personajes femeninos no tienen. O son así como que muy... Ah, pues casuales. Salen así muy de vez en cuando. En Super Sentai siempre hay chicas. Sí. Sí. Las waifus japonesas. Las waifus 3D. Las waffles. Pero es que no sé. No sé, no sé si se presenta. Luego vi el video que hizo este Angry Video Game Nerd. De que decía que él no vio Pau Reigns en su momento. Pero que lo veía y decía. Wow, es que esto es fabuloso. Es como ver, esto es una película de Godzilla. Y lo reflexioné y dije, sí, cierto. Y luego, luego me acordé de artículos que llegué a leer en los tardios noventas. Donde se quejaban de cómo se veían los monstruos, los trajes y todo eso. Yo me pregunto si la información de que era... De que vamos, de que lo de las peleas con monstruos y demás no sea así en Estados Unidos. Solamente era tomado por Estados Unidos japonesas. ¿No era pública en los noventas o qué pasa? ¿Qué pasaba? Como te digo, cuando volví a verlas me fijé que en algunos episodios, no todos, le ponen al final, por ejemplo, que el footage de las peleas fue tomado de tal. Ah, sí. Era curioso porque, por ejemplo, a Suranger le ponían, creo que, Taino Rangers, en lugar de Suranger. Ah, cabrón. El lugar de Kakuranger venía como Ninja Ranger. O sea, le ponían su nombre como se lo ocurrió. Sí. Como... Como que no era algo muy público. Como que la gente no... Para que no... Digo, aún los muy, este... Como que muy whips que ya había desde aquel momento, como que no identificaran, ¿no? Es que también los whips son más apegados a lo que es de animación. Ajá. Y... O sea, lo que es el tokusatsu japonés, muy curiosamente, creo que tiene más público de los que aman las películas clases y baratas. Por lo mismo de que Godzilla y como eso. Oye, pero es que últimamente yo he visto mucho, este... Mucho fandom ya creciente de tokusatsu aquí en Latinoamérica. Y antes no. O sea, antes era... O sea, sí te lo llegaban a ubicar. Ah, pues sí existe, pero no era tan común que yo me encontrara gente. O que viera gente por ahí que dijera, es que yo veo tokusatsu y veo Kamen Raider y acá. Y mira que es muy curioso, me hiciste acordar que, de hecho, hay gente, todavía en la fecha, que piensa que se presenta y es una sola serie. Ah, sí. O sea, que dicen así, ¿no? Power Rangers se basa en Super Sentai, piensa, ¿no? Super Sentai, y van a buscar en Google ese. Super Sentai serie completa y que le van saliendo. No son... Como luego a veces le ponen 40 temporadas, ¿no? Pues es mucho para verlo, ¿no? Es como el hombre araña, ¿no? Sí. Así pasa, pues, pero... Pues igual, yo digo, Super Sentai hizo muy bien ese movimiento de tratarlo desde un inicio como una serie independiente cada una sin continuación. Así pueden, por ejemplo, que si eres nuevo, o bueno, en el caso ya de Japón, que está dirigida a niños, Dragon Ball también, aunque muchos se enojen. No, 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 no hables de eso, no hables de eso que tenemos de espectadores que acuérdate que siguen mi serie de videos de Dragon Ball, pobrecitos. ¿Cuándo la serie? Creo que, creo que, creo que, creo que tendría que comenzar mi segunda temporada porque hace como un mes que no subo reseñas. Así que tendría que decir que creen es que se acabó la temporada. Ah, ok. De hecho, me fijé en el podcast que hiciste con NJ, que ahí tenías proyectitos, ahí se te spoilearon. Ah, sí, mis bloquitos que están ahí en el... En el escritorio. Contole ebooking. Ah, sí, ebooking. Y no se quite de sus piernas. ¡Extratec! ¡Excelente! ¡Alerge! ¿Qué? ¡Extratec! Creo que estoy en el computador. ¡Sí! Ese tonito así como de... Que se nota pues que es un japonés hablando inglés, le falta mucho el activo de la temporada. Ah, sí. Ya lo vi, sí, le falta, le falta. O sea, quedó bien, pero le falta. Quedó bien, pero le falta. Solo bien. Yo siento que soy más como viejito, ¿no? Como viejito loco. Digo, no llegando a niveles maestro Roshi en inglés, porque eso sí está cabrón. Sí, de hecho, este... De esos que tengo ahí en el escritorio son guiones inconclusos o que no ha grabado. Sí. Y el de Haikyuu es que prometí hacer reseña, pero... Es un chingo y me aburre. ¿Qué es Haikyuu? Un espocón de vólibor. ¿Un chicas? ¡No! ¡Hombres! ¿No? No, bueno, sí hay mujeres. Hay una de con lentes, que creo que era su capitana, y luego ya no. Y hay una rubia tetona, que no sé qué hace. Y hay porristas, de repente. Pero se enfoquen los hombres. O sea, los que juegan son los hombres. Sí, los que juegan son los hombres. Extra Tik, lamentablemente. A ver, déjame... ¡Déjame! ¡Ah! Es que... Fíjate, todo nació porque a Sil le gusta. Entonces ella la ve. Entonces de repente he cachado, pero me falta seguirla viendo. Entonces una vez en Facebook, una amiga puso una captura del trasero de uno de estos monos. Y no sé qué puso. Y le dije, pinche Haikyuu, vale verga. Está bien, este... Bien lenta y aburrida. Y me dijo ahora hacer reseña. Y dije, bueno, algún día la voy a empezar a ver. Entonces empiezo y me aburro, Ranito. Está muy aburrida. Bueno, a mí me aburre. O sea, es que ni siquiera es con mujeres. No, es que... Voy a tener que pintar, tiene que ponerle pausa y pintarle chichis para seguirla viendo. Es que... ¡Ay! Mira, yo me acuerdo que en la Super Nintendo había un videojuego de voleibol. Ajá. Y era con mujeres. Ah, sí, sí. Como... Ajá. En la época del Gamecube y la Play 2 y la Xbox, salió un juego que se llamaba Spikeball, algo así. Ajá. Y era con mujeres. Ah, y como el de... Como el de Dora Life, Stream, Beach, Volleyball. Sí, sí. Sí, sí, sí. En Beach. Tienen voleibol. Es con mujeres. Y por qué... A ver, por qué... A ver, ¿por qué Haikun no puede ser así? Ah, sí. Su público objetivo. Y luego también cuando yo estaba en lo que fue la secundaria y la prepa. O sea, a los hombres nos ponían a jugar o fútbol o básquetbol. Mujeres jugaban voleibol. Es el orden natural de las cosas. Hasta el... Hasta el Rival School, la del voleibol, es una mujer. Una mujerota. O sea, ¿por qué? No, no, a ver, ¿qué es eso? Imagínate las posibilidades. Todo lo que botaría ahí. El balón, la doble. Habría como 24 bolas en juego, más o menos. Una va a brincar más que todas las demás. Sí. Pero ahí hay que se pasan de verga rarito con sus cuadres. O sea, es que es fanservice para mujeres. Bueno. ¿Sí me escuchas? Bueno. Sí. Ah, ya te escucho. Te decía que sí, se pasan de verga con sus encuadres. Y si no fuera yo como soy, te diría que a veces hasta me confunde, pero yo ya estoy definido. Así que, pinche serie. Bueno. Ah, ok. No te escuchaba, ya te escucho. Te decía que sí, que se pasan de verga con sus encuadres y eso. Y entonces, si no fuera, si no estuviera yo tan seguro de mi internación sexual, te diría. Y creo que me confunde. Sí, pero no. Yo estoy seguro. Así que. Pero sí se pasan de verga. También hace poco los Hapus sacaron una serie de patinadores, ¿no? Ah, sí. Afortunadamente a esa no le gusta así. Le da extra cáncer y super sida. Pero Dayo la vio y dice que qué buena güea, pero no tan buena como la güea que solo existe en mi imaginación. ¿Por qué es Dayo? Ya sabes. Y la comparó con una pinche serie de música. Y puso la escena. Y decía que la escena era perfecta y tal. Y dije, qué chingo la escena. Si no estuvieran hablando los cabrones. Ya ves cómo son en el anime. Que está pasando acá una escena súper dramática, súper guau, súper bien dirigida. Y empiezan con sus pinches monólogos internos todos culeros. Ahí explicativos. Bueno, es que eso también viene del cómic. Sí. O sea, en América se sabe de eso. O sea, por ejemplo, que adaptar una escena de un cómic a animación. Y si en el cómic están pensando o te narran qué es lo que va a pasar. Y si no lo hacen porque lo estás viendo. Sí, y es así como de. O sea, tú estás viendo que el güey está acá bien entrado, bien tocando el piano. Pero como que preocupado, acabando la chava. Y empieza a decir. Oh, esto es muy entrado. Pero ahora esto me dio preocupado. Y entonces le dice. No, cállate. Ya lo entiendo. Cállate. Me hiciste acordar de así como un mes que el disco llegó bien emputado. Yo todavía no supero lo de Batman y su serie de... Había un Arkham City antes del juego. Ah, no. Un Arkham Asylum. No me diga. Me gusta más Spider-Man por otro caso. No, no, no. Spider-Man. Spider-Man tiene que hacer y poner una foto de Medellín así más moderna. Qué bueno que Silvia se durmió y escucha cómo estamos botadeando a su ídolo. ¿Idoljate al gallo? Sí. Ay, no mames. Ay, no. Bueno, pues. Se lo voy a perdonar porque... No sé. Pues que no sé. También vi a Dross. Ah, bueno. Pero... Yo antes idolatraba a Dross. Hubo un tiempo donde me encantaba así como... No quedó así de que quería ser como él. Pero quería que mi contenido tuviera su chispa. Ahorita ya no. Ahorita ya no me hace sus videos así de... Es que fíjate, en la época en la que hacía esos videos tipo este... Cómo limpiar la casa al estilo Dross o... O cómo este... Dross compra un PlayStation 3. Todos esos videos estaban bien buenos. Porque se notaba que sabía que estaba haciendo comedia. Y se divirtió un chingo. Pero ya una vez que empezó a subirse el humo a la cabeza. Y a ver... A empezar a hacer nada más lo que más jala y todo eso. No. No, 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 no. Ya no me gustó Dross. Es que, mira... Dross al inicio era bien divertido. Incluso cuando hacía sus tops, eran buenos tops. O sea, puede que uno no estuviera de acuerdo con todo lo que dijera. Puede que John Miranda se emputara con el de los videojuegos y las voces. Pero... O sea, era divertido de ver y todo. Pero después entró su época en la que mamá se la pasaba tirándole a los católicos y a los cristianos. Ah, sí, la de mamá de internet miso ateo. Exacto. Hay como que... Más o menos. A rato subió un video bueno. Otro nomás se dedicaba a eso. Y era cansadísimo, cansadísimo. Porque a veces metía el tema ese bien forzadamente. Me acuerdo que se tenía videos de Dross responde, donde como la mitad de alguien hace un comentario que nada que vea. Y empezaba de no, no crees en Dios, no, no. Sí. También, de hecho, creo en el que donde hablaba de que no redondearas también lo metió a huevos y de que tiene que ver al redondeo en el supermercado. Creo que el video más interesante que sacó en ese tiempo fue el de donde le tiró el caso a Josué de la mano peluca. Ah, sí. Ese fue lo más interesante que sacó en ese tiempo. Que se muerda la lengua hoy en día, Dross, con esos videos. Vinche, Dross. Creo que si volviera a hablar del tema ahorita, sería así como que, yo no sé, estaba en duda. Pero qué coño de la madre. Pero mira que también en esa época, en octubre, me gustaba ver a Dross porque me quedé más de horror. Ah, sí. Lo que lo vi era porque hablaba de cosas interesantes cuando contaba historias, era así como que contaba creepypastas. Pero eran creepypastas las chidas, las poquísimas chidas que había, él las contaba. Sí. No era común. Pero después de eso, por eso muchos dicen que ahorita está con el octubre eterno. Sí, ya siempre ahí. Ay, güey, que pues ya siempre ahí con sus pinches temas siniestros. O sea, incluso supiste lo de la imagen del ataque terrorista que le hicieron específicamente patrolearlo y cayó. La que dijeron que lo subieron en la deep web. Ajá, sí. Y que era de un pinche videojuego. Nada más con recolor, como si se tratara de deviantar. Creo que no son los de Ispachán, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pinche Ispachán. O lo de su pinche payaso. O sea, lo que me mata a mí en el payaso es al final de su video donde se pone el payaso la atrapa y no pudo este volver a entrar a su cuente. Y cuando entra su pinche avatar tiene un skin de calaca, güey. O sea, su pinche avatar es un esqueleto. Mira que el esqueleto, cuidado con el esqueleto rarito. Pero sí, la primera parte de ese, yo dije, ándale, le quedó chingona. Pero yo dije, es falso, obviamente. Sí, obviamente, se notaba desde ese. Y luego le empezaron a decir, no, no es cierto. Y les envío respuestas. Y no sé si el güey se emperró o dijo, ayahuevo, de aquí voy a sacar más visitas. E hizo el segundo donde lo anda persiguiendo y se le aparece. Ya el tercero es una mamada. Sí, es donde lo atrapa. Y el güey lo encuentra con él como que se ve así un cortado. No, no, es donde... Donde seguro encuentra a la chica burdasada y le tibia llora y no sé qué. O sea, me hizo acordarme de muchas creepypastas que me tocó leer. Quieren así como de que, o sea, tienen un videojuego. Comprado en una venta de garage comprado. O sea, tan fácil como decían, no, yo lo cierro y me voy a la vergo. Y de esta razón no, pues apago la computadora y la desconecto. La agarro, la tiro a la basura, la meto a un cuete y que se vaya a la luna. ¡Compitadora satánica! Pero los pausos sí se quedan, así que, ay, no sabía qué hacer. Estaba preocupado. Estaba preocupado. Y comencé a llorar porque mi perro no se perdió. Y mis papás y todos los que conocía y amaban, morían. A ver, entonces, el tema de Dross, check. ¿De quién nos vamos a burlar ahora? ¿Qué pasó? Fíjate que sí, empecé a ver ayer la serie que me hiciste para preparar mi reseña tipo Dayo, como te había dicho. Nada más yo capítulo. No, 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 no. Míralos hasta, hasta el, bueno, yo vi que hasta el cuarto, quinto, porque hace poquito salió uno nuevo y ese no lo he visto. No, a ver, repíteme lo que no te puse mucha atención Yo vi el primero y dije ¿Por qué en el primero no pasa nada con la de los lentes? Quiero ver eso Creo que el público está confundido Ya que lo empiecen a ver, no van a saber de qué estamos hablando Han de pensar que hablamos de una serie inteligente Estamos hablando Es un análisis estilo Dayo Y mira que la voy a comparar con Dark Souls, manito, me vea Ah, sí Será sorpresa, no les diremos que sería esa hasta que vean mi análisis Ah, a eso se refería Comparala con algo que, o sea, que tenga un poquito del tema No, 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 no La de, la de, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llama esa? Donde sale Get Jet y que es muy popular Fue una escena donde se pone a cantar en un estadio Ay, este... ¿Quieres cosas que ha habido de ti? Ándale, con esa, con esa Con esa, pero... Pero a huevo, a huevo todo tiene que llegar La raíz a Spec of the Lines O, The Lines, perdón O Dark Souls No, 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 no No concibo que no llegue a la raíz O sea, que la raíz no sea esa Sí Pero es que mira, por ejemplo Yo no he visto el video que dijo Lico Porque a mí de ahí me ha hecho hueva Ajá Pero, por ejemplo, ahí yo me imagino que Que empieza a comparar Jota en Miami Con Drive Porque en una escena de Drive El protagonista se pone una máscara Y se acerca afuera de una pizzería No se mete, no hace nada Pero trae una máscara Y ha matado a otras personas de manera violenta Así que ya por eso sí Sí, sí, agua Por eso, por eso No sé, yo no he visto tampoco el video, eh Voy a imaginar que es por algo así Ah, sabes No tiene nada que ver Ha de ser en sus podcasts Porque también está haciendo podcasts ahorita Bueno, directos, streams Está haciendo Y anda hablando de dayosidades Ah Este dayo sabe Sabe de pintura Se le nota Pero quiere hacer como que sabe de cine Y como que sabe de videojuegos Y como que se quiere meter en uno de los videojuegos Pero lo está jalando de las patas todo lo demás Y le es imposible comprender que Que no es lo mismo Sí Ah, sí También tengo que comparar la serie con la rebelión de Atlas A huevo Pone una rebelión de Atlas Ahorita te voy a compartir que pantalla Te voy a poner la El librito Pero no fue con la que Una de las grandes inspiraciones de Que el de Bill para Para, ¿cómo se llama? Para Bioshock Entonces decía Dayo que en la rebelión de Atlas Porque más o menos la premisa es algo Medio similar, ¿no? Entonces decía Dayo que no era lo mismo Porque la ideología de la rebelión de Atlas Se contradecía con la ideología mostrada En Bioshock Porque ya sabes Disonancia ludonarrativa Sí Entonces pues eso Ay Dayo está Estás loco Nunca crees que O sea, a mí antes Dayo me daba igual Ahorita me burlo mucho de él O sea, para la audiencia que te ve Les explico Que ahorita me burlo mucho de él Porque yo vi una entrevista que le hicieron Y dijo que videojuegos Él empezó a jugar en la época de la Playstation 2 Pero que no le llamó de verdaderamente la atención Hasta la generación pasada Y me da risa porque mucha gente Lo tiene como su ídolo La máxima expresión De las críticas de los videojuegos Sí Por eso me da risa Sí, de hecho creo que sí vi esa entrevista que hice Sí, creo que recuerdo sí haberla visto Es una donde está ahí como en un salón de clases No sé, no están ahí sentados Unas como vacas Están platicando ¿O lo dijo más de una vez? Posiblemente Yo nomás lo vi una Y era como una llamada así por Skype Que le hicieron Ah, vaya Ah, yo encontré este dibujo Sí, se vio un dibujo Pero bueno Este, ¿qué te iba a decir? ¿Qué más te iba a decir de Dayo? Muchos dicen que su mejor video es el de One Punch Man Creo que a ti también te gustó ese, ¿no? Sí, de hecho sí, siento que es un mejor video Yo lo encontré medio me Es que mira, bueno, yo tampoco, como te digo, no he visto muchos videos de Dayo Pero en comparación a los otros que he visto, pues sí me... Eso, eso mero Sí, me gustó más, se me hizo como que acertado lo que dijo respecto a Gwen A Juan, a Juan, a este On, como dice Pipex Man A Juan Oni Ah, bueno, está peor, ole Debo, debo, debo recalcar que la primera vez que yo había escrito One Piece Pensé que decía Onipige Y así le dije como un mes Onipige 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 Es que, es que está muy raro el título y no lo vi de cerca Y nada más lo vi y dije Ah, Onipige, la nueva serie que está pegando en Japón La competencia de Naruto La competencia de Naruto Qué tiempos Qué tiempos Yo me acuerdo cuando Mira Yo cuando conocí, bueno, me metí en todo eso de la ni De la animus Cuando me hice medio en Wii Era porque Iba a casa de mi abuelita los domingos Todavía lo sigo haciendo Ajá Y ahí un tío me prestaba a mis hermanos a mi computadora con internet Internet Y estábamos hablando del 2007, 2006 Por ahí en ese tiempo Ajá Como 2006 más o menos Y Pues lo primerito que empezamos a buscar así de que de series de caricaturas japonesas Que veíamos de chicas y cosas así Y una cosa llevó a la otra Descubrí el Jump Ultimate Stars y pum A partir de ahí me puse a investigar en un montón de chingos de seres que salían ahí Así que mi primer contacto con One Piece fue por ahí Y yo lo conocí sabiendo eso Pues de que era la serie más popular de Japón en aquel tiempo Creo que todavía Ajá Sí Y que las otras dos que les seguí eran Naruto y Bleach Y Bleach, sí De hecho yo de Bleach me enteré mucho después Pero de Naruto y de One Piece Sí me enteré cuando tenía como medio año Un año de publicación Y sí es lo que decía No, es que Naruto entró fuerte y luego su competencia directa Y de Bleach no escuché nada hasta que los de la conexión Changa ¿Tú te acuerdas de sus revistas, Ranito? Nunca tuve una ¿Nunca tuviste una conexión manga? Nunca Sí, tenía una colección Que actualmente ya no existe ¿Ya no las tenemos? ¿Enseí? Llegué a tener de la revista Hentai De la... Toda... Dice Sil que todavía tenemos ahí de las conexión manga por ahí Y de la Hentai yo también tuve De hecho te acuerdas el póster que te enseñé de este De los mataquetos de las monas estas de... De las de Rebelde De las de Rebelde, exacto Era de ahí, era de una Hentai Donde los entrevistaron a los güeyes Eso sí, no entiendo Si la tuviera la... Si la tuviera la mano te... Te leería un poco del artículo Creo que... Creo que sí te lo comenté Que una vez en el programa Se casaría en el Azteca de Lloyd School Tras del... Sí Que ahí dijeron que... Las de Rebelde El productor Se había inspirado viendo las de Sailor Moon Y dijo, pues las voy a hacer igualitas ¿Verdad? Vamos a ponerle espalditas Así como de uniforme escolar japonés Ven con los jóvenes ¿Qué es lo que ven ahorita los jóvenes? No, pero no me da cuenta Esa que salí siempre se me hizo bien fea Yo me acuerdo cuando enseñaste el postre Y era la que mejor se veía Sí Mira, 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 mira Yo tengo por ahí una... A mí la güera en ese tiempo Sí se me hacía guapa Era la que se me hacía guapa Entonces yo tengo por ahí una... Este... Una calcomanía de ella Que me dio este... Mi cuñada Que en aquellos tiempos Era una niña de primaria Y me dijo Toma, ¿por qué a ti te gusta? Entonces ahí la tengo guardada Pero ya la voy a... Hoy en día digo Ay Ay, mejor sí dibujada, por favor Ah, bueno, sí El punto con estos güeyes de conexión manga Que sí, sí tuve Y también De las hentai Y también tuvimos de las dibujarte Con... 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 Pinche Tosani Que es un... Un culerito Así como el otro güey este Que te cae mal El Jorge Break Igual de culero Si lo ubicas a Tosani Es buena, Tosani Mira Tu no la de dibujarte Pero de las chiquitas Ah, ya No, es que Sacaron como que su serie regular Así como No sé cuántos números eran Y luego las reeditaban O sea, volvían Volvían al número uno Y nada más le agregaban cositas O las imágenes que usaban De explicación Las redibujaban Y lo hicieron como Tres o cuatro veces O creo que lo siguen haciendo No tengo la idea Pero Tosani Era De hecho si era el que dibujaba mejor De los güeyes que estaban metidos Creo que Ya no sé a la fecha Porque ya no las he comprado Pero si era el güey El que dibujaba mejorcito de ahí Pero también Lo llegué a ver en convenciones Y tratarlo Y también es un culerín La verdad Bueno, creo que en tu canal Nunca lo has mencionado O sea, porque lo has dicho acá Mucho con los brochos De que De que tú llegaste a conocer A Jorge Breik Sí Conocí a Jorge Breik Exacto Bueno, como tengo que Tengo que revisar una cosa aquí Y me voy a tardar unos dos minutos Cuenta Yo me sé la historia No me tardo Ah Bueno La historia no es larga Tengo un amigo Que Bueno Un amigo y una amiga Que Que estudiaron Con ese güey En una escuela Donde Bueno Bueno El chiste es que Fueron alumnos de ese güey Y dibujan O al menos dibujaban Porque uno de ellos Ya no está haciendo monos Por deprimido Y la otra no sé qué le pasó Y está haciendo monos feos Y dibujaban mejor Que su maestro Jorge Breik ¿No? Entonces tú dices Ah, pues a lo mejor Jorge Breik Les enseñó todo lo que sabe Y ahora dice No, pues mis amigos No son chingones Porque me superaron Pero cuando tuve oportunidad De tratarlo El güey es un creído culerín Y no hay mucho más Que decir a eso Hablé con él un par de veces Es mucho cáncer El sujeto Que di Bueno No Su estilo de dibujo No lo considero malo Malo En los noventas Era malísimo Pero actualmente No lo considero malo Malo Pero siento que No ha avanzado Lo que debería haber avanzado En tantos años Y dirán Al pinche Jaro envidioso Si tú ni dibujas Si dibujo Pero Yo reconozco Que No he avanzado Tanto Como querría Pero la diferencia Es que No trabajo Ilustrando Como ese güey Así que Pues bueno Y sobre esa escuela De dibujo Resulta ser Que actualmente Hay en esa escuela Otro amigo mío Y otra amiga Si se puede decir Porque es un poco más Como conocida Dan clases también Y uno de ellos Si dibuja mejor Jorge Jorge Brake Pero Ay no El cabrón es Dios En fin Como no ha vuelto Ranito No sé si ubican A Jorge Brake Porque Aquí me preguntó Ranito directamente Pero él lo menciona Por su Video de Meteorix Que creo que es Lo que más Este Lo que más Representativamente Lo que Su logro más grande Pues Y para los que No hayan visto Su video de él Y no sean mexicanos Pues Meteorix Era un cómic mexicano Sobre un tipo Que obtiene poderes Cuando le pega Un meteorito Con argumentos Hechos a la semana Terrible continuidad Monas feas Y Y Feas Y Y luego dibujo Un manga De super campeones Y Y luego A los caballeros De zodiaco Creo No estoy seguro O los ponía A los caballeros En los de super campeones ¿No? Hizo un cross A ver De los caballeros Del zodiaco Con los super campeones Ah sí Ah sí Esa portada Donde está Pinche Sagitario Ahí Con la espada Y el Richard Tex Tex Ahí Arrodillado ¿No? Me consta Porque en La friki plaza Mi video Que por alguna razón Es de mis más populares O me burlo Del anuncio Ah El anuncio De la friki plaza Ajá En la friki plaza Porque he ido Dos o tres veces Me toca ver Que en un puesto Tienen Todavía No lo han vendido No lo han vendido Ajá Ah la friki plaza Fíjate que yo tengo Ah la friki plaza Pues como yo soy de aquí Pues era como que El ritual semanal ¿No? Cuando era Superwip Que creo que tampoco En el canal He hablado de esa época Solamente con ustedes Pero En fin El chiste es que Aún cuando yo era Superwip Aún cuando era bien Bien así Viendo tacote Este Me daban vergüenza Y pena ajena Muchos de los güyes Que iban Y cómo se comportaban Y Y todo lo que hacían Y mira Y mira Que yo era de esos Que decía Itadakimasu Y Tadayman En la casa Y aún así Esos güeyes Me daban pena ajena Por su nivel de Por su nivel De friquismo Wim Igual en serio Igual en serio Mira Jajajaja Pues De hecho Gran parte del tiempo Que Que pasé En la friki plaza Porque cuando La construyeron Curiosamente Fue cuando Comencé A jugar Yugi Lo pasé Jugando Yugi Entonces A veces Lo de los olores No me percataba Tanto Porque yo estaba En una silla Ahí Dueleando Y siendo Como el duelista Más interesante Del mundo Que está Ahí En youtube El que El que dice Convoco a mi mago Y activo Mi carta Trampa Ajá Más o menos Más o menos Si Es más Yo tengo Mi disco De duelo Ranito Tengo Mi disco De duelo Funcional Pero 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 Porque cuando Lo estaba Leyendo En el manga Yo lo Daría Entrada Para Sin cartas Abajo Tiene unas ranuritas Para las trampas Y magias Y Lo único Que no me gusta Es que Tiene espacio Para Deck Y para Cementerio Pero no Para extra Deck Tienes que Traerlo En una Bolsita Como Yugi Pero bueno El chiste De eso Es que Nunca lo Usé Así Por mucho Que tenía Ganas De verme Super Baronini Manly Como Duelista Pro Este Nunca lo Usé Más allá De la casa De repente Para jugar Porque Necesitabas Ponerle las cartas Sin micas Y se maltratan Muy feo Y mis cartas Eran caras Ranito Me consta Porque Yo antes Coleccionaba Cantitas De Yugi Llegué a pagar Como 80 pesos Por una No me acuerdo Por 80 pesos Es lo máximo Que me he gastado Porque Me llegaron Así raras Y buenas En sobrecito Si Si Sabes 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 Cuanto gasté Por mi dragón Armado oscuro Cuando Solamente Había dragón Armado oscuro Secreto Para torneo Ranito ¿Cuánto? 900 pesos Si Afortunadamente Después lo vendí Y recupere Una buena parte De la inversión Es que Te digo Que Tampoco lo he dicho En el canal Pero jugaba Jugaba pro Y Y así Ya me había ganado Mi pase Para el Nacional En Guatemala Y Y no tenía Dinero Y luego Pues luego Se dieron Circunstancias Que me impidieron Sigue jugando Y De repente Dije Ah que bueno Estoy libre Del hechizo Del Yogi No volveré Porque es Muy demandante Y te quita Mucho dinero Y tiempo Ay no mames Yo Estoy Estoy Ense Medio raro No 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 Dime Dime Así que Yo En mi época Así Yo estoy Un poco Estoy hablando De más atrás De lo que comenté Ahorita De lo del internet Ajá Era cuando Yui Estaba en su Apogé En mi peor Época en la secundaria Cuando era obeso Feo Lleno de granos Y que No tenía amigos Bueno tenía Un amigo Nomás que ese Se salió de De la escuela Ajá Así que después Estuve solo La secundaria La pasé solo Y me buleaban Ay Ay cabrón Ajá Bueno yo también Era buleado en la secundaria Pero Platícame Bueno En esa época Creo que Lo más social Que llegué a hacer Fue Organizar un torneo De Yu-Gi-Oh Ajá Ah no mames La cosa es que Estuvo bien raro Porque hasta el Prefecto de la escuela Sacó su baraja Otro amigo Que tenía en ese tiempo Porque éramos Tres En aquel entonces Pero ese güey Nomás tuvo como Un mes Y se salió Ajá Y el también Quiera jugar al Yu-Gi Y dijo Hay que organizar Un torneo Y yo Ah ok Voy a organizarlo Y la cosa ya Hicimos así como Las reglas Más o menos Y Se lo comentamos Al prefecto Por su En referencia De un compañero No era amigo mío Porque nunca le hablaba Pero pues era Así un compañero Y decía No pues sí Estoy de acuerdo Deberían decirle al prefecto Y ya fuimos Y le hicimos al prefecto Y que el prefecto No dice Sí Es buena idea Y es sano Y quien sabe Que tal Que conmigan Y que como todo Les gusta Seguimos Van a entrar Y todos Organizados Y fuimos De salón En salón Viendo el profe Que estuviera Para decir Ey Les gusta Yu-Gi-Oh Vamos a hacer Un torneo En tal aula Y la cosa es que Ya se hizo El torneo Y se armó Battle City Pero Y de fundas Madre ¿Por qué? Porque mucha gente No tenía Su completo O traía Las cartas Chavas Exacto Que duramos Ahí como Como media hora Creo que nomás Hicieron como Dos duelos Y eso Que había como Quince gentes Ajá Y en media hora Se acabó No hubo premio No hubo Acomodo De nada Qué buena Güey Arredito Y me regalaron Una carta En ese día Creo que fue Al Petit Dragón Que tiene así Como 500 ataques Una bien débil Ah sí El Petit Dragón La robaron El día siguiente Oh no Petit Dragón Está bien bonito El Petit Dragón Es uno verdecito ¿No? Está amarillito Con Sí como amarillito Con verde Que está volando Y así muy sonriente Sí Ahí la tengo Sí la tengo Ranito A mí no me la robaron Es más Mi amigo El alumno De Jorge Brecht Una vez encontró Un este Meteor of Destruction Tirado afuera de su casa Y me dijo Toma Para que lo juegues En tu deck Te va a dar suerte ¿Y qué crees que pasaba Siempre que salía Esa pinche carta? Perdía Perdía Era de puta madre Los Meteor of Destruction De cero Yo dejé de coleccionar cartas De Yugi Cuando Una vez Ahí mismo La secundaria Creo que un año después Hubo creo que Un examen O algo así Bueno Es que era Era un che Como de 30 hojas Que teníamos que responder Que costaba 30 pesos Y yo no me llevaba El dinero Había olvidado Por completo Que iba a pasar eso Y me dijo Un amigo Oye Por lo que Estas cartas De Yugi Venden una Yo te doy el dinero Porque te lo compres Un amigo Entre comillas Y yo dije Pues ok Y le vendí La de los sombreros mágicos Me había seguido En un sobre Ajá El Magical Hat Ajá Él me dio 30 pesos Para lo del examen Que se ocupaba Ajá Y yo dije Bueno ya Y ahí se acabó Mi manía Por hacer una colección De cartas Y todo Sin los sombreros mágicos Ya no vale la pena Pinches sombreros mágicos Están No sirven de gran cosa Pero me acuerdo Que Este Cuando jugaba yo Este Pro Tenía mi deck Como que Este lo tengo Por gusto Porque me gustan Y eran Muchos robots Así bien malosones Entonces lo tenía Para jugar Ahí con mis amigos Porque pues El de torneo Les partía la madre A todos No era divertido Porque era de Y entonces hago esto Y 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 te queda la mitad De vida Y te va Entonces por eso No jugaba con ese Con esos güeyes Pero Ay no me acuerdo Casi la carta Eso que estaba leyendo Pero pues ahí está medio La de los sombreros Este Tomas Tres cartas A ver Pero a ver Te digo exactamente Magical hats No los tengo aquí a la mano Si no Si durante tu Fase de batalla De tu oponente Selecciona dos cartas De hechizo De tu deck Y un monstruo Que controles Convoca especialmente Convocalas especialmente Como si fueran monstruos Con ataque y defensa Cero Boca abajo En defensa Selecciona Este Si Coloca el monstruo seleccionado Entre ellos Y revuelvelas Las dos cartas Elegidas del deck Son destruidas Al final de la fase De batalla Y no pueden permanecer En el campo O si das de cuenta Que Te los ponen Como si fueran tokens Una Este Dos trampas O magias Y el monstruo Entonces este Pues si te defienden Si le pegan al monstruo Ya se murió Si le pegan a las otras De todas maneras Se destruyen En el mango En el mango En el mango Si Te los escondía Y te los revolvía No Esa y la de Así como unas cagas Pues de mago Ah si No 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 Y cilindro mágico Solamente puede ser usado Por la maga oscura Exacto Y no hay que olvidarnos Que cuando Este Yugi convocó A A Breaker El guerrero mágico Le valió verga El efecto Y no lo usó A pesar de que Le pudo haber beneficiado Bastante contra Weevil Pero 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 cambiemos el tema En la parte de La isla De los pelis Ajá Ahí las rojas están Por ningún lado Si Sabes que me encantaba Cuando Cuando lanzó Con la tortuga Catapulta A la fusión Del dragón Este Con el Pinche guerrero Ese A destruir la luna Ajá Y que luego El castillo Se le cayó encima A los monstruos De Panic Y le quitó Sus montos De vida Ajá Eso no tiene precio El cómic Fíjate Cuando Es Yogi Si Yogi Para la contra Mako Tsunami Ajá Se llama Mako Por un poco Del de Sí Eh Que wey Ya ves Te pones Su carta De campo Que es el Mar La del océano Ajá Y según eso Con eso Puedes esconder A sus monstruos Ajá Según Que estuvieron Jugando ajedrez Eso no sé Porque Es que no va a llegar No Es que Es que no sabes No sabes Donde ves Y sé que el mar No es para No importa Los puntos De ataque O de defensa Del monstruo Ajá Si te llega Por atrás Es que Te llega Por atrás Rarito Ajá Sí Déjalo Dale chance No De verdad Él no quería Crear un juego De cartas real Lo que quería Era divertirse Con cartas Mira que Ya basta Con eso Por cierto Estoy ¿Qué pasó? Estoy leyendo Yu-Gi-Oh! 5D El manga El autor De esta madre Tiene una obsesión Con las posesiones Haz de cuenta Que en un volumen Ay pues En el volumen Que les mandé La ardilla La foto de la ardilla Que voy a tener Que poner aquí En el podcast Para que la vean Está peleando Con Kalin En la moto Que está poseído Luego ya derrota Ese cabrón Se acaba Su pinche arco De ese wey poseído Y pasamos Al arco De los dos Niñitos gemelos Poseídos Y entonces Se acaba Ese pinche duelo Y ese arco Y pasamos Otro pinche duelo Con el Pinche este Con el pinche cuervo Peleando contra Su yo Este Clon Malvado Que hace lo mismo Que él Pero malvado Y es todo Un volumen De esos tres duelos Posesiones Posesiones Ah no manes Como me enfadó Ciudad Batallas Ciudad Batallas De Kaiba Y El Isis Porque Es Isis O sea Me estoy checando En eso Que 4Kids Ya ves Ah si que es Isshisu ¿No? Quería americanizar Todo Pero bien Pero Isshisu No 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 Y espérate Hay De hecho Con los nombres De las cartas Por ejemplo Hay cartas Que en japonés Tienen un nombre Este Ah Es Jinso Es este Jinso Ningen Psycho Shoka Si Que es este Algo así como Andro Androides Psicochoquero Pero no Dijeron Vamos a ponerle Jinso Y vamos a ignorar El Psycho Shoker Que ya estaba Suena más Vergas Jinso Suena más Para niños malos El Jinso Ajá Lo que de verdad Me sacó De onda fue eso Isshisu Es Isshis O sea Viene de Egipto La morra Es que Isshis Es que Isshis Ah pero no eran Eran otras épocas No les importaba eso También en En los Julius Egipcios A uno le pusieron Slifer Si sabes por qué No Era por uno De los productores Si Si dijeron Ah pues En honor a usted Don Y pues es Slifer The executive producer Porque en japonés Es Osiris Osiris De Sky Dragon No es este De que De God God of Skies God of Skies Es en japonés Dios de los cielos El dios de los cielos Osiris Ajá Exacto A mí se me hizo bien raro Que porque es de cara El hecho de que son dioses Cuando ellos eran De lo que más Se ponían estrictos Pero se ponían estrictos Con la religión católica Porque como son dioses egipcios Ah pues déjalo Déjalo Pero Obelisco Se llama ¿Cómo se llama Obelisco? ¿Japonés? Este Obelisco No no es Obelisco No es otro nombre también Creo que si Es igual Obelisco ¿Sí? Sí Digo Bueno yo lo estoy leyendo Pues es la traducción De Bismedia Ay la traducción De Bismedia Ah de hecho este Los que tengo De Yu-Gi-Oh 5Ds También son los de Bismedia Este Y Los nombres de los monstruos Son los japoneses Pero los de los personajes No Ah pues mira Acá se dejaron los nombres Japoneses Ay cabrón Ansu Ansu Masaki Ansu Ansu El que habla de Dragon Ball En Youtube Ansu Masaki Y Honda Tuscuif El Tristan No me acuerdo ¿Cuál era el apellido de Honda? Porque pues era Honda Ajá Honda Y es de Yonuchi 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 Katsuya Katsuya Ya no sé cuál es el apellido Y cuál es el número Porque su hermana le dice Es que ya ves que esos son Desmadres japoneses Que solo los Wips Entienden de Jerarquías Y respeto Y todo eso Fuiste a Wip más tiempo que yo Jerarquías Si Si No No lo entiendo Es que yo Yo no lo leí El manga Hasta después Para mí no era Wip Tenía Es que tenía ahí El primer volumen en chino Bueno era de Sil De hecho es el Este Es de Sil Es el que mostré en mi video De El que es este Como videoblog Donde hablo de Yugi Todo así Todo feo Y todo parco Es el que mostré Está en chino O sea no es que sean monos chinos Está en chino de verdad Oh no Los que a veces Agarraban antes Para hacerle las traducciones En internet Como pasó Con el Jojo Con el Con I am the powerful Con ese También Yugi tuvo su traducción Así De hecho Donde lo estoy leyendo Ajá Hubo un tiempo Donde salieron dos Tres capítulos Con traducción así De allá Con Con Yoka Tres capítulos Además de esa O sea Una que agarraron De un Rao Chino Ajá Y le empezaron a traducir El inglés Y su nombre madre A ratos no entendían A ratos no entendían Ni una Verga ¿Qué estaba pasando? También tengo Un volumen de Vangirium En chino Creo que es el 2 Mugre chinos Más whips Que los whips Sí Los chinos Arruinando en China Y le ponen Un hilosauri Lo que es de la shonen june Le ponen Sí Le ponen Un dinosaurio O sea Yo leí Yo yo La parte 4 La del Unbrackable La leí completa En la versión De One En la versión De One I am the powerful Porque yo soy Así de macho Así de macho Así de I am the powerful I am the powerful La leí En la versión Y veía que Cuando empezaba Un nuevo tomo Y la corte El dinosaurio El dinosaurio Y yo pensé No pues Ha de ser Yo-Yo Para el Yo-Yo Ha de ser El dino editorial Jun Dino Yo-Yo Pero La otra vez Como tengo que mencionar Dos capítulos así De Yugi Que también te veo El dinosaurito Te dijiste Ahí está El dinosaurio Tiene que ver Con los chinos Ahí es el Es el que edita Le han de decir No sé El traductor Le han de decir Dinosaurio Algo así El calisaurio El calisaurio El calisaurio El calisaurio Tiene que ser Una nueva persona Que El ranaverso El calisaurio Traducciones Va a chiplar Por tu calisaurio Como el de negas Si o no Calisaurio A huevo Calisaurio Chiflaría ahorita Pero tengo Los labios secos Está bien Como que me quiere Dar gripa Otra vez Lo voy a poner Ahí el efecto De sonido Con la edición Para que suene Bien real Para que suene El calisaurio Ahí me sale Quedito Nada más Así que si Tendré que poner La edición Mágica Hay un pinche topo De los que juega El Jaden Que te regresa Tus monstruos A la mano Entonces yo lo jugaba Y le hacía Emputar a mis amigos Porque le agarraba El pinche topo Y le decía Y se lo regresaba A la mano Y el pinche chiflito De repente De repente decían Te va Y ahora más Les chiflaba Y me decían Ah tu pinche topo El topito chiflador El topito chiflador El topito chiflador Regresamos Caritopo Caritopo Es el caritopo Lo espacial Por cierto Por cierto Tienes que leer También Yu-Gi-Oh! GX El manga Porque bueno Si está Medio pinchona La historia No tanto como La del anime Pero tiene Muy buenas piernas Mira Me hiciste Recordar algo Takahashi No sabe dibujar Cuantos dibujos No Lo bueno es que Estos ya no están Dibujados por Takahashi El de GX Es por Naoyuki Kageyama Y el de 5Ds es por Masashi Masashi Sato De hecho Me gusta más El de GX No lo imaginaba Es que mira Yo estoy leyendo Pues Y yo me acuerdo Que Es más Componer Por ejemplo El opening 4 Japonés De Yu-Gi-Oh! Se ve en una parte Que sale Ansu Tea Así con su palita Super chiquititita Ah si si Cuando Cuando van Es cuando van cayendo No en ese Si Ah si Cuando van a meterse Al laberinto Del pará Ajá Y O sea Se vean Así unas Pierrotas En lanzo Pero lo vas viendo En el cómic Y todas las morras Tienen unas chichotas Pero tienen muchas piernas De popote Si Y popote Pero eso Es para niños Chiquitos Porque tengo El chupomil Ajá No me lo faltan Las rayitas Me acuerdo Que hace poco Les mandé Una impresión De pantalla De cuando llegué Cuando Por primera vez Sale el amago Escuro Ah si O sea También Ahí se denota O sea Pinche cuerpo De arriba Así todo Pues escultural Con unas chichotas Del tamaño De mi cabeza El amago Escuro Pero lo de abajo Así todo flaco No pero A mi me gusta mucho El dibujo Del de GX Este Pues si Si Léelo También ese De hecho Primero salió El anime Y luego ya Lo adoptaron La manga Y creo que Un poquito Así como Con Dragon Ball Super Que el manga Está mejor Por poquito Pues es el mismo Caso Aunque no sigue La misma historia Se hacen Sus desmadres Aparte GX GX La animación Nunca la vi Bueno si Llega a ver Creo que El primer capítulo Cuando se ¿No? Que era Todavía Nickelodeon Cuando le dice Algo muy dice Que necesitarás Esta carta Exacto Me acuerdo Me acuerdo que Ya no A la verga Sabes cuáles Pinches robots Jugaba yo Los Ansean Gears Los que trae El pinche El maestro Ese Jotolon Que son Que son como Pinches robots Todos así este Como oxidados Viejos Salen el primer capítulo Lo identifico ¿No he visto el capítulo? Salen el primero No me acuerdo Los identifico Te voy a decir Los identifico Porque el líder Hizo un doblaje De una escena Donde sale el maestro Este Jotolon Con otro wey gordo Pelando contra pego El wey gordo Se llama Napoleón Y el maestro Se llama Este ¿Cómo se llama? Krauser no Este Crowler Pero si El gordo Se llama Napoleón En japonés Y en inglés Master Crowler Exacto Ah Pues Por eso Los identifico Porque salió Que el líder Crowler Dobló esa escena Pues donde Pelando contra pegasus Ajá Lo cual Me hace recordar De hace unos Como un mes Más o menos Que platicaba Con el Ricky Ajá El Ricky Que me dijo Que yo vio Llegó a un punto En el cual Se dividió En dos líneas temporales Oh sí La línea temporal Donde pegasus Está muerto Porque spoiler Se muere No Ranito Ni que pasara eso En ciudad batalla Ranito No es cierto Es en el reino De los duelistas Lo siento mucho Pero En el reino De los duelistas Pegasus Bandido Sigue vivo En mi corazón Ranito Bandido Kid Bandido Kid Fue poseído Por Baric Y fue a buscar A Yugi Para robarle El rompecabezas Del vilino Ranito In America Bandido Kid Is alive Is alive In america Fuerte Cerebral Ranito No Es nuevo Tones extremos Pero se disparó Con el dedo Y el poder Del ojo Del milenio A eso iba Y después Bakura Le saca al ojo A Pegasus Yuki Con tanta fuerza Que lo mató Y el animero Va a salir así De Uuuu De un camarada Y ojo derecho Uuuu Es gracioso Como 4Kids Dobló dos series Y las Las censuró Y en Japón Ya estaban censuradas No, no, no Es verdad La de Kinekuman Issei Kid Musculo Ajá La versión animada También le cortan Muchas partes Que los cómics Son más violentas Pero pues es comprensible Porque el cómic De Kinekuman Issei Cambió de revista O sea Dejó de ser Shonen Y era Seiden A huevo Pero no Digamos que es demasiado Para los niños Pero tu hijo Cuando lo adaptó Si lo hizo más Como infantil Así Igual había sangre Y todo eso Pero no tanto Como el cómic Y por ejemplo En el cómic Al principio Se ve que Oh, te presentan A los malos A los del DMC Ajá Como se llamara Se ve que Entran al estadio Nisei Y sus amigos Y está Creo que el teléfono Y están peleando Contra dos luchadores X Y se ve que Los ayuntan a volar En la versión animada Y en el cómic Se ve que Los parten De la mitad Y uno Le quitan la cabeza Es un poco también Como en Saint Seiya Que aparte De que este De que De que cambiaron Con un chico de relleno Y tal También hay muchas escenas Que en el manga Están así de Innecesariamente Violentas y grotescas Y el anime Nomás así como que Ups Le pegó Y le salió Mucha sangre Ups Pobrecito Ups Se cae de cabeza Y luego se levantan Acá Si Si pero fíjate Por ejemplo A ver ahorita Déjame recordar Alguna Casi 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 Al principio Creo que es Casio Que muerde Acá bien violentamente Casio asesina A unos güeyes Y pues en el anime Nomás ahí Nomás ahí estaba Bien mamerto Pegándole a todos Eso No Que sangre Eso Y que pues Ya ves que decía Mave No es que no me gustó La tienda del santuario Porque mi infancia Yo le dije Mi infancia Mi infancia es una versión Adaptada La cual doblaron En España Que después doblaron En México Y quedó bien culé No 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 Pero es que Eran huérfanos Ok O sea eran huérfanos Y hay un episodio Cuando van a buscar Al Pacheiki Que este Sean dice Estas montañas Están malditas Porque Yara 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 Me lo dijo mi abuelo Cuando era niño No quieras Huérfano Que pedo Si Y luego Hay que olvidarnos Del caballero de Cunini Y tantas otras cosas Incoherentes Ay no El doblaje De los caballeros Del suelito Era muy mejor Es que de por si Doblaron Me parece que En España Doblaron la versión Italiana Que ya de por si Venía mal Porque no sé Que pasaba En la mente De la gente En los noventas En Italia Y Francia Porque hay que recordar Que ellos son Los verdaderos Artífices De Onda Vital No los españoles Ellos pobrecitos Nomás se limitaron A traducir Como venían Eso me hace Eso me hace recordar O adaptó Cuando resumió Cuando resumió La serie De la película De la season zero Que le dice Este Que dice Yo Cuando está peleando Con los matones Eso Y dice yo Wow Sangre Y le dice este Este yugi Si eso es porque Estamos Esto es anime Y estamos en Japón Y le dice yo Wow Estamos en Japón Entonces es así O sea Son japoneses Pero les ponían Sus nombres acá Como Lucy Marina Y Annamis Aunque bueno De hecho De Ajá De Yugi Siento que Joy Suena más Pegadizo Que Yonuchi Pues sí De hecho Tristan Suena No digas eso Porque Porque acuérdate Que si se tenía El ocio Ay Si es cierto Miguel Tristan No 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 Si voy a ver Este video Pero Pero Que tal Que tal Si le dicen Mira lo que están Hiciendo De tu apellido Si Ya ves Que les encanta Sus fans Y pasarle cosas Ay Que dice Mira Si llega Hasta ver En el Del cabrón Que me estaba Diciendo Que no Intelectualmente Honesto Porque Sé que no Me gustaban Los videos De Calcifero No Pero No Pero Pero No Pero No Es que Mandó Como Diez Veces Y ¿Qué? Y hay que Quitarle Ah Ya lo tienes El Anon Tú ¿Verdad? No Ya no Tengo Puesto Y te siguen Y te siguen Enviando Chingaderas Ay Güey Ay Ay Güey Me pones de nombre Anon El Anon De los nombres De los nombres De Yugi Lo único que me gusta Tanto en japonés Como en inglés Es el de Anzu Teya y Anzu Anzu O sea El otro es un nombre Como dicen ellos Te No es allá Los gringos Te Teya Teya Pero pues también Anzu No suena tan mal Y de hecho Sería fácil También recordarlo El nombre que ha sido Lo único Porque cambiaron Fue el de Isis 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 Pero No es Es Espera Espera Siempre me confundo Se llama Malik ¿Verdad? Si Es Malik Pues También fue En sus ansias De De Orientalizarlo Porque el personaje Se llama Malik Así con R Pero no es porque Estén mal pronunciando Malik Se llama Malik Malik Dijeron Ay no Esos japoneses Vamos a ponerle Malik Y Y vamos A quitar nombres Que podrían ser recordados Como Anzu Y Honda Pero vamos a dejar Bakura Porque se ve que es bien fácil De recordar Bakura Fíjate Fíjate Ahora que estoy leyendo Lo de La última saga La saga del milenio Ajá Se me hace bien raro Ya ves que Lo que sacan De De los recuerdos Del faraón Cuando estaba En Egipto ¿Por qué? Uno de sus De sus De sus Priests Sacerdotes Ajá Se llama Se llama Ah si El rey De los ladrones Porque son Porque son reencarnaciones Los del futuro Según O al menos Eso dijo For Kids Además For Kids Dijo que Zork Había inventado El reino De las sombras Y que cuando Se murió Ese güey Ya no existía Para evitar Usarlo En futuras Adaptaciones El reino De las sombras Ay no Pero de verdad Ahorita que estoy En eso Que no lo acabo Me siento Un alivio interno Tan grande De que se haya acabado Su dar batallas No Me hartaba Así me hartaba Como desde que Empiezo a dar batallas Hasta Antes de lo del Zeppelin Solo es Solo es Duelo 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 No y dijeras Mínimo Los oponentes Son interesantes Pero a esos Les tocan A Yonochi Si Puro cazador Raro Los güeyes De las máscaras Y todo ese pedo Eso Y que ¿Cómo se llama? Ay güey Ah si Que tratan Lo de Ser duelista Como si fuera Una religión Ajá También También En el curivo En la de la Season Zero Están este Está el pinche Niño ese Este El que sale En la película Nada más De la película Que tiene el dragón De ojos rojos Que le salieron sobre Entonces están Unos niños Molestándole Diciéndole Vamos a tener Un duelo Sé que tienes Una carta fuerte Y está de No yo no juego Duelos Y está este Están sentados En la mesa De al lado Yo y Yugi Y está este Y de Ese niño No juega Duelos Y Yugi De sus padres Deben estar Tan avergonzados No No pero es que En el código Es así De que Llega Kaiba Seco Kaiba Y Si llega Así Llega en su helicóptero Y Están Llegan dos tipos Así rodeando A Yugi Y que Como si No sé Lo fueran a matar Los fueran Amanacir Con una pistola Si No más tienen Sus dueltos De que en la mano El pinche Joy Quedó bien padreado De tener un duelo Con los cazadores raros Quedó tirado El Tristan Es el único Que se agarra A vergazos Con todo Un punto Tiene de Honda es la verga Si Fíjate Que la versión Limada Le pusieron Más escenas de acción A Honda Porque Con mi cabeza Nomás está ahí Un lado Si Pues es que Si Es de como Justificamos La existencia De que llega Caído así En su helicóptero A rescatar A Yugi Como todo un héroe Ajá No puede defenderse Contra dos Pero no es La cosa es que dice Así que ustedes Son los ¿Cómo se llama? Los cazadores raros Mi deck Está tan hambriento Por acabar con ustedes Oye Ya viste Ya viste La película La que pasé La del Este ¿Cómo se llama? Bueno La nueva Nueva No, no la he visto Yo tampoco La quiero hacer reseña Y no la he visto La reseña Sí Pero la reseña Normal No 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 Pero bueno 4Kids Agarró Y adaptó Todo este Yugi La primera Y luego GX La dejó Inconclusa O sea Le faltó una saga Después de que Se van ahí al pinche Este Dark World Y Ahí se fusiona Jaden Con ups Spoilers Y Ahí se termina O sea Y en el anime Regresan Y es que se cuenta Que regresan En el último capítulo Incluso de 4Kids Se quedan ¿De dónde está Jaden? Jaden Y ahí se acaba Y en el anime El siguiente capítulo Regresa Pero ya se Ah estoy todo cambiado Y I am the darkness Y Batman Y así Y empieza una saga De un güey ahí Que siempre dice la verdad Y no sé qué Y en el anime Ya no la adaptaron Y empezaron con 5Ds Y entonces 5Ds Termina en su pinche saga De 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 los dragones Este Markers No me acuerdo como les decían Y la dejaron también Conclusa Y se siguieron Con Sexal Valiendo beca Ay No pero 4Kids ya murió O sea Ah sí De hecho Precisamente por eso Ya le están Dombrando completas Este Si se echaron completa Creo este Sexual Que diga Sexal Y Arc B Precisamente por eso Pero No más No sé Qué pretenden hacer Si alguna vez piensan acabar GX Y así O sea Y lo peor De que De que se haya quedado Inconclusa GX Es que doblaron Este ¿Cómo se llama esta? La de Ponds Beyond Time Donde Viajan al pasado Y Este Yusei Y Jaiden Y Jaiden Le menciona a Yugi Que tienen un duelo Le dice Sí Tú y yo tuvimos un duelo En el futuro Es así de Pero eso No pasó en el canon 4Kids ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Además Ya te muestran Así un Jaiden Ah sí Stay cool ¿No? Así de Ah sí soy Sí soy Eji Pero no tanto Y así de La última vez que lo vi Estaba desaparecido ¿Qué pasó? Y aparte Ni siquiera te dicen Porque ya en esa película Ya trae el espinche espíritu Del maestro Acompañándolo Y a Y a Yubela adentro Pero en el manga En el anime En la versión 4Kids Tampoco pasa eso O sea simplemente Así está Oh 4Kids Eres un Sí Está como Con Con One Piece Que Bueno One Piece Hicieron de su madre Eso todo el mundo lo sabe Sí Y la Que en la parte De Arlong O sea es uno de muchos ejemplos En la parte de Arlong Cuando te cuentan La historia de Nami Ajá Que dicen que a Melber La que Melmer La que cuidaba Creo que se llama así Belmer La que cuidaba A Nami Y a su hermanastra Ajá Este En la versión original La de Pues tanto en el cómic Como en la serie animada De Lo de Toya En Japón Arlong la mata La de un balazo Ajá 4Kids Se saca de la manga Que nomás la encerraron En un calaboz Ajá 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 Y cuando lo derrotan Luffy destruye El Arlong O sea destruye Todo el lugar Y uno dice Y si entonces Si entonces Tenían capturada Se murió Ajá Entonces ahí Luffy ya la mató Ajá 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 autopromocionarme, porque no está Haru. Si está Haru, pues lo promocionaría a él, ¿no? Bueno, voy a dejar un silencio en común. Más vale que Haru lo edite. Voy a revisar acá. I'm back. ¿Qué? ¿No estuviste hablando? Hice un comentario y luego me quedé callado y dije, espero que Haru edite esto. Ah, bueno, sí, lo editaré. O sea, no estamos en directo. Obviamente. Obviamente. No, no, digo, sí, sí. Directo, sí. Si no estaríamos respondiendo preguntas nomás, que tampoco estaría tan mal. Hay que probarlo después. Pregúntese qué. Ya ves que a la gente le encanta meterse a los directos y empezar a preguntar. Chingaderas. Así, así mismo. Ranito, no te escucho. Bueno. Ranito. Hola. Ah, no te escuchaba. Ranito. No te escuchaba. Otra vez no te escucho. ¿Ya? Sí. Te decía que ya ves que a la gente le encanta cuando hay directos empezar a preguntar chingadera y media. Sí. Como si se tratara de un ASK Festival. ASK Festival. 2017. 2017. Hay que organizar un ASK Festival 2019. Ah. Pero bueno. ¿De qué estábamos hablando así? De pinche for kids. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas tú en el anime? Digo, ahorita ya estás leyendo el manga, pero ¿te acuerdas tú en el anime de Ciudad Batallas? Me acuerdo un poco. Ah, pues. Son humanos, no la vi. Ah, pues bueno. Fíjate que después de que se suben al Zeppelin y pasa todo ese desmadre ahí en el Zeppelin donde se queda encerrada Mai y todo ese pedo. Llegan ahí a la isla esa del papá de Kaiba. Entonces llegan así. Así como llegan y se bajan del pinche este globo. Chin, que se los chupa el internet y se meten al ciberespacio. Todos menos Marik. Entonces esos güeyes empiezan a hacer una saga ahí con los con unos güeyes que también salieron en el relleno que eran este los directivos de Kaiba Corp que los desterraron al reino de las sombras a un desmadre y así. Y este y entonces ahora ahora son monstruos de cartas y los meten ahí como un laberinto virtual, ¿no? Entonces mientras todos esos capítulos que facilan de ser 20 de repente nada más muestran a Marik como está ahí así de hola ¿dónde están todos? Seguiré buscándolos para hacer cosas malas. El Marik malvado de mis meninas. El Marik de ¡No! ¡Yes! El Melvin ¡Oh no! ¿Qué le pasa a mi? ¡Oh no! ¿Qué le pasa a mi? ¿Cómo que se le sale así? ¿Cómo que se le sale? Y luego es el Marik bueno el Marik malo y el Marik más malo. Pero bueno ¿Por qué Marik me puso la cárcel? Digo ¿Iría no sé para menores? ¿Hiría uno? No, no porque todo lo hizo con cartas todo lo hizo con cartas Es magia No, no la ley no cubre magia De sus súbditos Luego le perdonaron todo porque es anime y bueno manga O sea y luego acaba la pinche saga esa regresan O sea la saga donde aparece el hermano de Kaiba y dice ¡Ay! Estoy este este resentido porque preferiste a a Mokuba siempre me secuestran que a mí y luego ya lo ven si regresan hacia el mundo real y Kaiba dice literalmente hagamos de cuenta que nada de esto ha pasado y continuemos con ciudad batallas No puede ser es el colvo Mira, mira tampoco es el relleno de Bleach donde de repente están así en la mitad de una pinche saga así súper importante y al siguiente capítulo el narrador empieza diciendo Mientras todo esto este ocurre vamos a escuchar una historia de algo que jamás sucedió literalmente así lo dice y me tiene una pinche saga como de 80 capítulos de una pinche saga actualmente casi no veo ni más creo que los únicos rellenos que llegaba no llegaba a decir uy son buenísimos pero si decía son más aguantables de las tres líderes en aquel tiempo eran los de One Piece ay es que de que One Piece nunca pude correr siempre me aburrió si, si si me haces esto la cosa la cosa es que cuando meten un relleno ahí es mucho más fácil y de hecho no se siente que interrumpa el ritmo que lleva la serie porque casi siempre lo meten cuando se acaba una saga y nomás la única excusa que me tenías ah pues llegaron a esta isla donde pasa esto sabes que es lo único que no me gusta de los pinches rellenos de One Piece princesas no ajá entonces peor que eso niños 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 a la verga niños siempre en la trama de los rellenos de One Piece tiene que haber un niño pero no siempre casi siempre tiene que haber un niño un pinche niño eso me caga también del Tokusatsu y con eso damos la vuelta completa todo el pocho volvimos al principio en el Tokusatsu siempre hay en las series por lo menos un capítulo mínimo uno y si no es un capítulo es una película donde la trama es por un niño de que hay este niño que por ejemplo en los casos más fuertes perdió a su papá como un monstruo en la ciudad eso nunca pasa en los casos no de hecho ahorita en la versión de japonesa se está buscando vengar a su hijo ¿no? que se murió si la bruja Bandora que tiene un hijo gordo y feo si bueno la cosa es que por ejemplo de Inshinkanger la que estoy viviendo ahorita la que pasó en Yei hay un capítulo donde tratan eso de hecho es de los poquísimos capítulos que disfruto pues aquí me gusta pero porque de verdad se siente que la actuación del niño es una mierda pero el capítulo o sea está bien hecho es de un niño que perdió a su abuelito y un monstruo le dice que con mentiras pues que se lo va a traer de vuelta si se suicida ay wey ajá y yo así ay no mames en los capítulos así se siente en los films al final cuando uno de los Inkenger con sus poderes de pinturita magia magia pokémon puto es que hasta ahora les tienen unos pinceles que son con los que se transforman pero también pueden hacer viento cosas así y uno le hizo así como el símbolo de memoria y de la memoria el chico sacó una imagen del abuelo para que ajá pues sí ese es uno por ejemplo está bien hecho pero hay otros como te digo que a veces si no meten un capítulo meten en una película como es el caso de Kamen Rider oh así son tres os oh 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 o sea en toda la serie hasta se me hizo raro que no hubo ni un capítulo que dedicara nomás a un niño dije wow pero me pongo a ver las películas y valió verga hay un capítulo de la película pues de especial de aniversario de Kamen Rider ajá que la trama va de que dos niños están huyendo de un monstruo y de por acaso le llega un Kamen Rider que se llama The No que es de con temática de trenes para trenes que viajan en el tiempo y se encuentra con el otro Kamen Rider el titular pues oh y le dicen no que están pasando o sea de que verga con ese monstruo que quiere cambiar el pasado y se te llevan a los niños la peor decisión es de llevarse a esta bonita de volver al futuro al futuro es que en serio cuando meten niños no hacen nada no hacen nada no hacen ahí un lado estorbando en este caso bueno esa película de aniversario es una mierda que lo único bonito que tiene es el final porque son pues es fan series porque es de aniversario y empiezan así todos los Kamen Rider no mames todos salen todos desde el primero y de los 70 hasta el que estaba más reciente ahí ajá todos se suben a su moto para acabar con el monstruo y así se volaran las motos y los niños los niños resulta así que que uno de los niños era el papá del otro la familia del futuro es que cuando viajan el pasado a visitar el primer Kamen Rider sale y que se encuentran unas niñas que quieren ser como Kamen Rider y que nomás quedan en bici ajá y el morrito se enamora de esas niñas así que resulta ser que sos el papá del otro niño que era amigo del otro niño ajá esta trampa es que así era nada no se pierde ajá 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 y eso me hace recordar a lo mejor eso si no sabes eh te acuerdas del Power Ranger blanco el popular sí Power Ranger blanco Tommy sí en la versión Sentai que es de The Ranger o sea es una serie completamente diferente ya no saben los trajes estos de los dinosaurios y la temática es con artes marciales ajá ajá ahí sale un niño que se encuentra la espada que habla con el tigrito en la cabeza la Saba sí y él es el pavo rengue blanco es como es como pinche este Shazam hace cuenta nada más que en la versión de los rangers como es Tommy sí se ve alto el actor que lo interpreta pues como está así transformado ajá y la versión de The Ranger sí se queda hecho parrito cosa que no ocurre en Power Rangers Turbo donde el niño crece me acabas de hacer recordar en qué momento dejé de ver Power Rangers sí 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 lo recordé cuando yo estaba viendo religiosamente ese PD la del perrito sí y cuando terminó empezó la de las pinchezaditas mágicas y dije me fui a la chucha y dejé de ver ah sí ya sé los magos sí la del bosque esa me han dicho yo no la he visto mi amigo el Peloruro ajá si lo ubicas él dice que que de todas formas tampoco está tan bueno en la versión Sentai pero que sí está un poquito mejor se llama Maggie Ranger la de ya ajá y que es una escuela de magos estilo Harry Potter estilo Little Witch Academy haz de cuenta y que tienen así pues más elementos de magia y que la versión de Boricanes está bien raro porque viven ahí como en un árbol y no sé qué es más así como místico parecido como salido del universo de Peter Pan sí ahí lo dejé de ver y dije no 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 al carajo yo quería más hombre perrito con casco yo de las Ranger me empecé con la última temporada de Power Rangers ajá bueno de hecho lo primero que vi fueron capítulos luego vi como que mis amigos en la primaria pues les gustaba mucho Power Rangers pero no la veía no no podía soportar quedándome en mi programa yo sí lo veía desde que empezó wow sí veía Power Rangers y Power Rangers en el 5 y X-Men The R.M.I.D. en el 7 bien y me sentía que pardo ajá fui a ver la película ajá me llevaron a ver la película a mí me llevaron a ver la película y ya está pues mi mamá mi mamá odia esa película dice que es la peor película que ha visto en su vida y no lo voy a negar el Ivanus de metal no tiene precio hermanito pero me da mucha risa las coreografías ahí porque es como que la visión que tenían los americanos del footage que usaban en su casa ajá sí así que para moverse no corría del mar o menos así el ganchito mágico baby ahí les pasa no pagas que el monstruo igual se sorprende cuando lo pases sí I'm coming ay no mames bueno vi esa película y pues yo estaba morrito y me gustó ajá y dije ahora sí voy a empezar a ver Power Rangers oh sorpresa estaba justamente adaptando lo que quería en la película ah sí es cierto lo adaptan cambian al Amazonas y me desnuda por Ninja Ninja es cierto sí es cierto no me acordaba es que es finalmente es de hecho lo de Australia cuando te digo que este que Bulky School y todo eso es justamente final de la primera temporada y no me acordaba yo yo según yo recordaba que de la película directamente ya salían con los otros trajes en la serie pero sí es cierto lo adaptan también para justificarlo ahí lo hicieron para justificar dos cosas todo ese pedo o sea metieron a Ninja que la versión japonesa es Ninja Man Ninja Man que es de otra serie que se llama Kakuranger que es con tema de ninjas de hecho Franco a veces llega a cantar Kakuranger Ninja Ninja y sale este mono es Ninja Man que es así como puede ser líder siempre tiene un líder y que lo está guiando sí 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 y pues tenían que meter eso y aprovechar para poder meter el footage de los mecas porque a pesar de que ahora podían meter ya su footage original porque tenían el dinero para cuando pelean y seguir usando los mismos trajes valiendo verga los mecas no ajá y me metieron de ahí la cosa es que yo empecé a ver desde ahí Power Rangers más o menos porque a rato yo igual como que me defalaba y me iba a hacer jugar videojuegos ajá la agarré ya la onda y lo empecé a seguir en la tercera temporada que de hecho ahorita que lo volví a ver es la mejor que tiene Mike T. Morten o sea del principio ajá mejor entre comillas tampoco es parez tramas estilo por ejemplo Power Rangers en el espacio es que es como cuando yo dije que que Transformers 4 es la mejor pero sigue siendo una película de Michael Bay igual no es la mejor pero sigue siendo Power Rangers exactamente y yo empecé a ver desde ahí y le agarré ya el ritmo y hasta me había gustado que de hecho el final de esa serie fue que los normalos ganaban destruían la torre de control y yo ajá que chingón ajá estoy viéndolo desde la mente del niño porque tener en cuenta que en los últimos capítulos los Power Rangers ni siquiera pelearon metieron la mierda esa de los Avengers Rangers si entonces empezó Seo y Seo si me la vi completa de chico me encantó Seo y luego siguió Turbo si Turbo y de hecho yo fue Turbo fue el primero la primera serie donde yo dije ¿por qué se ve tan diferente las escenas de los Source y todo ese pedo? porque está un poco más grande a lo demás porque de hecho no sé si 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 en Turbo era más viejo pero se veía así como granulado como todo viejo cuando salían los carros y los robots todo eso es que ahí agarraron car ranger la estoy viendo car ranger es que ahí se nota mucho el cambio pero es por el cambio de tonalidad porque car ranger era comedia el car ranger era un monstruo que le gusta el hentai le levanta las manos ah es el que estabas diciéndolo otra vez de hecho para hacer la impresión de pantalla también sale el monstruo de la pizza el monstruo que agarran a los car rangers y les meten un horno y sale un cabrón que es como un robot bueno no es un robot es un alien que usa una armadura de estilo como de los rangers pues no más que se oyen vergas porque parece así como no sé un policía motorizado con un caspo pero el cabrón es adicto al capítulo 8 al capítulo 8 y pues estaban querían seguir teniendo así como el ritmo así como de por serio pues les entiendo serio pues se sentían peor changos digo robots pero cuando estaba chico y veía turbo a mi me gustaba ver a walker score porque era en chingos si es cierto si es cierto ay wey la mitad de la serie fueron chingos si es cierto pero de rangers de las que he visto la que más me gusta es spd si justamente la que dijiste y la versión no es muy diferente tiene igual sus cosas así como que casi igual por el tiempo que vi spd también estaba viendo beast machines y entonces fue así de televisión abierta te amo y luego se acabó eso y empezaron a repetir beast machines y dije televisión abierta te odio beast machines es ya cuando cuando están en cybertron nada más que en el primero la pasaron en el 5 y si la pasaron completa pero yo no la vi completa en el 5 por horarios de escuela ya cuando la estaban pasando en el 28 cuando ya era cadena 3 televisión que era por el tiempo que estaba pasando spd en el 5 en el 28 estaban dando beast machines pero solo la primera temporada entonces ya la regresaban y fue así de no no quiero saber que sigue hasta años después conseguí los dvds y dije oh que hermoso esto esto me hace recordar algo en lo cual he estado pensando últimamente porque me toca ver comentarios de la gente yo de chico vi completa thundercats y vi completa beast wars hasta beast machines o sea todo y me acuerdo perfectamente que tienen continuidad últimamente me ha tocado ver gente que dice que las caricaturas americanas modernas apenas están metiendo continuidad yo así como que pido de hecho thundercats seguía un poco un formato tipo steven universe o sea no canciones y nada de eso sino de que tenía un planteamiento capítulos como de desarrollo bueno ahí no podría llamarlos de desarrollo ahí si los llamaría de relleno completamente pero bueno lo usual autoconclusivos uno que otro por ahí se aplicando avanzando la historia y hacia el final te acababan la historia y así con las cuatro temporadas si son cuatro o si si son cuatro tres ah son tres son son si de hecho la película es que vino así y me dijo otro número y me confundí luego tú dijiste pero bueno así con todas entonces de hecho la película de la tonda cat zoo yo la vi del cine creo que lo dijiste en un video ah si pero bueno la de tonda cat zoo de hecho me acuerdo muy bien que cuando la pasaron a capítulos eso me voló la cabeza y cuando conseguí este la de seis años después la de la batalla de contra f bobel como se llama contra atacan yo la quería la quería grabar como si fueran capítulos en otro cassette porque 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 me voló la cabeza eso de una película con continuidad de la serie y después convertida en capítulos yo tengo esa película de los caballeros del zodiaco la de contra atacan si en vhs a mi me la regaló original vhs una vez mi tía en una navidad o algo así y la borré le grabé otras cosas ay jaro si ya se mamo jejeje yo soy jejeje me da mucha risa actualmente yo no puedo verla porque no tengo vhs yo si tengo vhs la cosa es que me da risa al principio cuando están en la casa ahí con con saori tocando el y que estos caballeros se le quieren acercar y salen volando jejeje así y que de vida ese es mi maestro camil jejeje es importante posible tú eres el caballero máscara de muerte que murió en la vaciaba casa hemos revivido gracias a la gracia del maestro Abel pero le metieron redoblaje yo la bajé hace poco en HD y le metieron redoblaje con las voces de la serie ajá con las voces de la serie porque acá tienen otras el único que creo que estaba es Shiryu pero no Shiryu tenía la voz de reemplazo la de las películas la fija de las películas que no era la de siempre porque es la serie el comediante que indica el lópez de origen sí ese es ese güey ese güey ajá entonces tenía esa pero que fue la fija de las películas pero todos tenían voces diferentes todos todos sin excepción es más aún cuando estaba en el elenco creo que uno de los que ahí no me acuerdo cómo se llama ese güey el que el que hace de Shura creo que estaba en el elenco pero estaba en otro personaje igual que Nades también estaba en otro personaje pero bueno la redoblaron después según tengo entendido que este que ahí tuvieron problemas con la con cómo se pidió el doblaje y todo eso que pidieron otras voces pero ya después se redobló pero me gusta más la versión de ese es mi maestro Camil bájala luego terror long para que la veas trae audio este el japonés el doblaje original y el bueno el japonés el latino original y el latino el doblaje listo si ahorita te la pongo un ratito y pues ya pues ya claro si dime dime claro tenemos ya casi dos horas aquí y me gustaría alargarme esto más pero no la tomes me ganas de ir a visitar si yo tengo que comer no has comido cabrón no no mames primero me dices que me habías dicho te dije que acababa de llegar de la calle no 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 en el transcurso de todo el podcast hubo una cosilla por ahí que dijiste y también que ah hija ah si que grabaste encima con otra mamada ah si ya yo no me sé porque no has comido no 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 espera 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 hablando de grabar encima de las películas este tengo por ahí una que hay que buscarla donde salgo en en un en no sé era la presentación de un king of fighters creo que el cual fue el del 2000 del new wave no del 2000 del new wave salimos y yo y pues fuimos así no es cierto nomás salí yo nomás salí yo si me grabó en VHS cuando salí en el canal 11 y ahí salgo diciendo ah si 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 king of fighters bien bueno no mames si no mames eres más famoso que Mave que trabajó en la radio también salí hace que será Nathan estaba bebé tenía que un año ahí si salimos y yo en diálogos en confianza hablando de no me acuerdo que no mames vivir en la capital hablamos de este de volver a casarse después de que fallece del divorcio no si 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 wow aparecí en televisión anuncete así en tu canal el haru que salió en diálogos en confianza y en un programa culerín del once ah mi amigo este el cero el que estudió con jorge break dibujo este cuando te acuerdas de este programa del 22 no se si lo den pero de este programa del 22 que era infantil donde salió una pinche payasa y dos weyes 34 si del 34 si del canal 34 me suena ay creo que por lo que por lo que me dice si creo que no porque ese canal es del estado de mexico bueno el punto es que es para niños no pasaban caricaturas entonces ese wey dibujó un comiquito y se los mandó donde él interactuaba con ellos y lo pusieron así en la tele los pinches este así los paneles que hizo y lo doblaron ellos y ese wey lo tiene grabado con el celular y lo tiene en su canal de youtube no mames si ay pero lo máximo que cuando estudié la comunicación ajá y no tiene nada que ver con la escuela fuimos unos amigos y yo a un concierto que era libre o sea estaba así al aire libre ajá y andaban filmando no sé qué de era por ahí y la cosa estaba entrevistando a la gente y yo en ese tiempo no sé qué tenía bueno todavía me pasa ajá la cosa es que pues eh un wey soy malocado ajá y estaba entrevistando a un amigo y yo me llegaba por atrás y decía no me diga salió en televisión en la televisión creo que llegaron y decía pene la cosa es que es un canal tan barato que dejaron muy bien eso es todo ok bueno entonces dejemos esto casi a las dos horas y a ver si al rato jugamos para ponerle algo de fondo o no ok o por uno de los que tengo 6 guardados ah si es cierto si tengo guardados de cuando jugué con no sé con tengo otros como le dije en j1 donde nada más soy el otro wey hablando yo como pendejo porque no soy lo mío y que crees cuando jugué con 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 esta con la huesos no lo encuentro y ese día que jugamos me dijo pero lo subes cabrón y dije si si claro claro y ahora lo encuentro ah cabrón ahorita le voy a decir no no le digas se me va a matar tienes tienes media hora para encontrarlo si no le digo lo voy a buscar abajo del sillón cabrónito ojalá alguien por ahí tome lo que dijimos de hacer un directo y nos lo pida porque por iniciativa propia no lo haré porque porque pero bueno porque porque no quiero bajar las 15 programas que necesitas para vincular y mamada OBS que dijo en JL esa cosa esa cosa ya me voy ahora le voy cierren bien el podcast así no se cierran este se dice se dice te voy a enseñar así como como lo he visto casi todo como los profesionales de youtube bueno muchachos muy buenas tardes pero hasta aquí llega el podcast de hoy somos Haru y el ranito duramos una hora cincuenta y cinco y esto fue diálogos con Haru y esto fue violación pero gritando con la voz de ocio pero por el canal 37 38 34 el canal este si Shado Carueta Shado a ver no te puede decir Renito sin limitación de Shado adelante como era la frase hola fantasmitas hola 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 es que ya os lo digo dios ya os lo digo desde ahora ay no ese es otro mejor Sonic long time no see y luego Sonic le responde Shadow long time no see y luego llega el otro Shado y le hace hola mis queridos hay que hacer otra el otro wey no sabe hablar inglés acuérdate entonces long team no sé no 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 te olvides que el otro wey decía este Gamergate o sea no sabe hablar inglés chingao ya ahora si ya claro ah si esto fue este podcast y adiós y y a la verga bye 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 suelo extra thick excellent Thanks ah 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 ¡Ah ha ha!